Ya regresamos con las aventuras de Dora la Exploradora. Hoy, cada día es una aventura con Diego. Ven a jugar con todos los animales. Y una gran sorpresa les podemos dar. Sorpresa. Y a gozar con todos sus amiguitos. Mueve las carreras. Prepárate para una gran aventura. Denas son heroínas del océano. Go, Diego, go. Hoy a las 10.30, 9.30 centro por Univision. Diviértete junto al increíble y ocurrente Pocoyo. En Planeta U. El próximo sábado a las 8 de la mañana, 7 centro por Univision. ¿Hubo un accidente? ¿Tiene que ir a la oficina de un abogado? ¿Buscar un auto de alquiler o transporte? No se complique la vida. Porter y Shore. Llega hasta donde usted se encuentre. La firma de abogados Porter y Shore. Va hasta la sala de su casa y le ayuda en todo. En la comodidad de su hogar. Porter y Shore. Le ayudará a recuperar sus gastos médicos. Sueldo perdido por el accidente. De más gastos incurridos. Y hasta alquilar un auto mientras le arreglan el suyo. Y todo esto en su idioma, sin costo adicional. La firma legal de Porter y Shore. Listos para ayudarle. En Washington, Virginia, Maryland. Incluyendo Baltimore. Este domingo 15 de septiembre. Todos los caminos del D&B conducen a la gran celebración oficial de nuestra independencia en el Montgomery County Fairgrounds de Gatysburg, Maryland. Es el octavo festival salvadoreñísimo. En Tarima este año. El sonero de la juventud. Víctor Manuel. Bachata Jard. Los hermanos Flores. Marito Rivera. La máquina. René Alonso. La tenchis. Y nuestra belleza latina 2013. Marisela de Montecristo. Compra ya tus entradas disponibles solamente en supermercados Megamart. O por www.festivalsalvadoreño.com En Medtech no solo aprendieron el inglés, sino que también encontraron una carrera en la atención médica. Una vez que aprendí el inglés, también descubrí que me gustaban mucho sus programas del cuidado de la salud. Y se llega a ser parte de algo más grande. Ayudando a los pacientes y a los doctores es algo extraordinario. ¿Y ahora? He sido una enfermera por un año. Facturación médica y especialista en codificación. Asistente médica por un año y medio. Levante el teléfono y llame ahora o conéctese a la red para aprender más. Lo mejor ya está aquí. The Best DMV. Porque The Best significa lo mejor. Si lo que quieres es que no te engañen. Es decir, que no te roben tu dinero ni tus minutos. Entonces usa lo mejor. The Best DMV. The Best DMV no te roba y no tiene trucos escondidos en sus llamadas. La nueva tarjeta de llamada se llama The Best DMV. La que no te miente. Porque no te cobra conexión cuando hablas a El Salvador, Guatemala, Perú, Honduras, Nicaragua, Bolivia, México, Argentina, República Dominicana y más países. The Best DMV. Ahora continuamos con las aventuras de Dora la Exploradora. Tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tug-tup-tura. Tup-tup-tup-tup-tup-t-tup-tura. Vamos. Oh, no.